¡Eso! ¡Eso! ¡Qué asco! Coqui, señor Coqui Coqui, el señor Soli no se quede vestido de borracho así como su cara dice, está normal Ray, no! ¿De nuevo? ¿De nuevo Ray? Volví, ya tocaba Ante la ausencia de mi amigo y compañero Aldair No tengo conocimiento, señor Santacruz Sí, ¿Juan Pablo? ¿Juan Pablo está? ¿Ya sabe dónde? Con permiso, con permiso señores Señor Carlos, por favor ¿Cómo está? Acá alimentándose Ya empezando la grabación de este héroe A tomar las marcas, aquí estaré ¡Va Neymar! ¡Va Neymar! ¡Va Neymar! ¡Va Neymar! Señor Samir, dime usted ¿Por qué está hoy día vestido de ese color tan llamativo? Perdón, tenemos que vestirnos del color de la verdura más cara Por favor, yo soy la chica más cara ahorita Por favor, yo soy la chica más cara ahorita Pero, ¿por qué a su izquierda? Nuestro querido amigo José Luis No, 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 es que lo que pasa es Hay un bebito Estamos meditando Los chistes, los chascarrillos Ah, no, de esa forma medita Pero señores, ¿por qué está con los ojos así medio Me da dormilones? No, es que yo soy los ojos para meditar ¿Me quieres ver la cara de estúpida? No, acá voy a lanzar esto Nadie está durmiendo por si acaso ¡Claro! Nadie está durmiendo por si acaso Él así repasa su guión ¡Ey, el picholo, el picholo! ¡Ya! Este camino bonito, sí No te chupen acá, por ejemplo Sí, bonito No, bonito, pero así escurra ¡Qué hermosa! Esa es la rubia embrujada Oye, pero tú sí que eres feo Señoras y señores Vamos a presentar Desde la casa del terror Vamos a presentar a la segunda modelo Y dice así ¡Pase modelo! ¡Eso! 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 ¡Que asco! ¡Los hereditos, los hereditos! ¡Ay! ¡Los heredados, los heredados! ¡Nooo! No vale No lo agrade, señor Ese hombre es loco, ¿no? Le doy chamba al sol y como cobrador y no regresa, ¿dónde está? ¡Ah, verdad! Les mandé a comprar una llanta Pero iban una hora que... Hoy, 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 hoy ¿Tienes mandado hace una hora a comprar llantas y recién llegas? Están esperando a mi casa, un amigo lo mandé ¡Ah! ¿Has comprado de tienda? ¿De tienda? ¡Ah! De zanjasita, hay que ponerlo rápido, compárense Ponle, 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 ponle Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, voy Ya, ponle ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mira, pon bien la llanta, hermano! ¡Tú! ¿És? ¿Él es tu novio? ¡Qué asco, vamos! Oye, tú no tienes gusto, siga, para meterte con esta porquería Con esta basura Con esta... Eh... ¡Ay! ¡Hable fecios! ¿Con eso? Dios mío, qué barbaridad ¿Puedes hablar, eh? ¿Puedes hablar, tú? ¿Qué le ofreces a mi hija, tú? Viajar todos los días en el carro ¡Ah, caray! Eso sí me interesa, eh ¿Qué tal hincha, eh? Soy un hincha, soy un loco fanático de la selección ¿Fanático? ¿Fanático? ¡Con los huevos de Vargas! ¡Con los huevos de Vargas! ¿Cómo crees que me llamo? A ver... Hablando de los cintas, un saludo para mi amor, Pedro Aquino, te amo Pedro Aquino, muy pronto, estamos reuniéndonos, Aquino, muy pronto ¿Dónde me sabes, no? Y tú sabes que yo... A veces paro aquí, y a veces aquí no ¡Barras, barras, pensalas! ¡Aquino! ¡Barras, barras, pensalas! ¡Barras, barras! ¡Aquino, no! ¡Gol! ¡Con los huevos de Vargas! ¡Gol! ¡Aquí acá vos, acá dentro hay gente! ¡Ey! ¡No sabes del mercado qué cosa! ¡Vaya a vender por allá! ¡Oiga, oiga! ¡Oiga, oiga! ¡No hay que comprar sus tonceras! ¡Oiga, señor! ¡Ey! ¡Déjalo trabajar! ¡Claro, claro! Por eso que el país es así, pues... ¡Como gente como tú! ¡Claro! ¡Como tú tienes tu combi! ¡Cutre, arroba! ¡Como! ¡Ey! ¡Abray! 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 ¡Gracias, gracias! ¡Que se lo corta al frente! ¡Con los dos te faltan! ¡Se parece, se parece! ¡Se parece! ¡Se parece! ¡Eso es hipopota morosa! Pensando... ¡Este es una banda de qué, ah? ¡De idiota! ¡La banda, pues hermano! ¡No, pues! ¡Que vamos! ¡Se nos va a subir todo, pues señor! ¡No, pues! ¿Cómo estás haciendo la banda? ¡La banda! ¡Claro, pues la banda! ¡La banda presidencial! ¡La banda de alcalde! ¡La banda que me animó, me motivó para ser alcalde! ¡Pede siempre que... ¡Ahora, toque, toque, toque su banda! ¡Ahora, toque, toque! ¡Ahora, toque, toque! ¡Este señor cómo lleva el ritmo, ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Se muestra su compás! ¡Dónde le estoy! ¡A ver, amigo, a ver, a ver, a ver! ¡Se nota que han ensayado, ah! ¡Nope! ¡Pobre cosita fea! ¡Ay, amor! ¡Pero por qué llora, chica! ¡Abrazo a la tía! ¡Abrazo a la tía! ¡Seña! ¡Seña! ¡Qué suerte tienen algunos! ¡Uy! ¡Anima en las sombras! ¡Bien! ¡Qué rindo, Allah! ¡Nope arroz a la tía! ¡gol! Mi amor, ¿qué pasa? Para... ¿Qué? ¿Kén quieres shootia? ¿Kén quieres shootia? ¿Kén? ¿Kén? ¡Oh! ¡Qué rico! ¡Да! ¡Ay, sobrino, pero, ¿qué pasa, mi amor? ¿Para qué me llamas? ¿Quién te molesta? ¿Skén? ¿Kén? ¡Ay, mi amor! Un ratito que me voy a la farmacia a comprar un antigripal ¡Eso! 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 Y aquí está pidiendo permiso Espera, espera, espera ¿Está el guion por ahí? ¿Aquí pide permiso? A ver... ¿Pero por qué se voltea en la boca? Tomasita ¿Eso lo hizo? Solita se maquilla ahora el hombre ¡Ay! No quiere mucho pegamento Y eso se pega por el primero viene una prueba ¿Allá? ¡Ah, no! Se sacó atrás, ¿no? ¿Se retiró? ¿Se cagó? ¡A ver! ¡A ver! El sol va a querer que le eche eso bastante en la nariz ¿Qué? Se cae fuerte, ¿no? ¿Y de ahí? ¿Allá? ¡Ah, no! Es profesional, señor! ¡Ah! ¡Ah, ahí está! Vamos a ver Ese bigote es el que buscaba Esa barbita era lo que le pedía Por favor... Necesitaba salir así ya Sí, vamos Todo un galán El sombrerito Este... A ver, por acá hay que ver Yo lo sigo, yo lo sigo ¡A ver! ¡No! ¡Cara mía! ¡Ven, ven, ven! Acá hay estas tres chicas que están acá ¡Ven, ven, ven! ¡Ah, no! ¡Ahí está! ¿Quién es? El expediente, ¿está ahí? Cuatro, cinco, siete, ocho ¿Por qué? A ver, revisa, revisa ¿Cómo se llama? La pepera de guachos ¡Ven, ven, ven! ¡Ah, no! La Kimberly y la Tefi ¡La Tefi! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Cinco mil soles de multa! ¡Vale, vale! ¡Cinco mil! ¡Vale, vale, mamita! ¡Ahí está! Tienes hasta mañana con el 50% de descuento ¡Ah! ¡Inocente! ¡Ah, ya! 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 Todavía aquí estás sin vergüenza Mira donde encuentro Chichi Rabo ¿Eh? ¡Mala mujer! ¡Eh! 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 ¡Yo te he dado todo! ¡Yo te he dado todo! ¡Mira cómo me pagas! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mala! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡El Yucu está mirando ¡El Yucu está mirando! ¡Erruegh! Entonces llega, ella me dice Yo soy yo con Jero, soy enamorado Ya le voy a comprar zapata Yo le voy a comprar testigos Y yo entonces, pues, como soy enamorado Y yo pensé, ¡Ah! Pues, quería subir al pihuayo ¿Qué? ¡Epera, no! Quería subir a dónde? Quería subir al pihuayo Quería comer cuchcara ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué estás con hambre? Nooo Quería cuchcara igual. ¿Qué es? Ay, perro, perro ¡Dios mío! ¡Dios mío! Voy a hacer el amor con ella ¡Ahhh! ¡Dios mío! Y Sam, ¿qué me dijo? ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡Oye! 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 Tu te opo la boca, ¿Qué pasa? Todo le he dado a esas refrigeradoras de tamaño he comprado ¿Y Sam? ¿Y Sam? ¿Qué me dijo? Si tú quieres apoyarme, quieres el amor con mi? ¿Quieres comer, cuchicar? ¿Quieres subir al pijo a yo? ¿Qué te hizo? ¡Cómprame una camioneta! ¡Camioneta! Yo me he ido a la caza de... Ya cabrón, hable bien Que yo he traído a mi abogado Que pase ese abogado Que pase ese abogado Que pase, que pase el abogado A ver, que pase el abogado Bueno, volviste después del circo Señor juez Venga usted Buenos días, buenas tardes, buenas noches En el momento que se esté dando este juicio Que bonita corbata Yo soy el abogado Usted es el abogado De aquí de mi patrocinada Parece muñequito de torta señor No, 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 es que ¿Cuál es su nombre señor? ¿Cuál es mi nombre? Mi nombre es el abogado Altamirano Eso tiene sentido para mí El descendiente de Chiquitoy El norte chico No, me he mudado al norte chico Pero ahora vivo acá En San Juan del Urigancho El canto grande Ahí al frente frejón Pero como me queda muy grande Me he pasado el canto chico Ay, ay, ay Sinvergüenza, sinvergüenza Así traes abogado Va a ser presa Sinvergüenza Va a ser porque yo Alta acá Así nos va a quedar así Te voy a pedir al chino Risas loco Por favor que tú me asiento Así traes a tu abogado Pues es un bujurqui A mí no me importa No me importa Señor, traducción ¿Qué bujurqui? Es que dices también chiquito ¿Cómo es? Coqui Señor Coqui El señor Sol y no se quiere Vestir de borracho Así como su cara Dice estar normal ¿Qué me lo daba aquí? Solamente con La mirada No va hacia Ya sabe ¿Frejón? ¡Frejón, primo! ¿Cómo estás? Oye, mira Han venido a chambear Al parque de las germinas ¿Cómo que a chambear? ¿Qué te pasa? Pulseale, pulseale Está bien, mija Toma, toma No, vea, mamá Estamos un millón Ay, ¿qué te traes? Oye, ¿qué te traes? ¿Estás todo listo entonces Para la boda, ya? Muy bien, no, no, no Ya está todo listo La iglesia, todos Los invitados No, no te preocupes Muy bien Mi amor Dime Todo está listo Ya está todo Todo está listo Todo, mi amor Tú sabes, bebé ¿Quién es tu bebé? ¿Quién es tu papá? ¿Quién es tu marido? ¿Quién es el que te da tu gusto? ¡Tú, Gabriel! ¡Claro! Bésame bien Bésame de verdad Bésame de verdad Yo recuerdo Yo recuerdo Bueno, ¿por qué no reclama? Porque todo lo que ha dicho es verdad Yo recuerdo que en 1927 Ese hombre es loco, ¿no? Se fundó la selección peruana Recuerdo que ahí tuvo una chibola Que me sacaba conejo Sí, pero ahora te saca plata Bueno, esto es con... Esto es libre ¡Ah, ya! Señorita Moscoso ¿Qué es usted? Hola ¿En estos momentos? Ahora soy la esposa tóxica No, pero... Tu uniforme, por favor Tu vestuario, perdóname Ah, ya, no Todavía estamos... ¿Y de árbitra? ¿Esa queda de árbitra? No, 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 no ¿Parezco? ¡Oh, bien! ¡Bien ahí! ¡Oh, Peter! ¡Háblame! ¡Bien, causita! ¡Puta, nunca he visto una pantalla circular! ¡No, no, no, no! Yo me pedí de Inchito No nos interesa No me pedí de Inchito No, no me pedí de Inchito Pero si ya sabe la gente 30, 60, no, y no A la una 30, 60 A ver Si tiene, si tiene A ver, a ver 30, ratito ¡No! 30, 60 No, ya, la estrella Que me sentamos Con besitos todos 30, 60 Pónselo, pónselo Pónselo, pónselo Que lo ponga, ¿no? ¡Que se lo ponga! ¡Que se lo ponga! ¡Que se lo ponga! Cuidado que el polo Ah, también le pongo el polo Ah, el polo Ah, sí Claro Ahí está, ahí, eh Eso, eso Pecito Tan soltera, Dayana Pecito ¡Eso! ¡Eso! ¡Hola, Samir! ¡Pota, cómo extraños el norte! ¡Hola! Tú eres los hermanos cojudo Sí Y tú eres Dayana La coño largo, ¿no? ¡Órale, órale, tío! ¿Qué es lo que estás hablando? ¡Oye, pero! Pero, ¿quién está acá, por Dios? Soy yo Si yo, con una bala He matado a más de 20, carnal Soy una basura, carnal Y tú no sabes Mira cómo disparó ¿Ah? ¿Ha visto lo jona? ¡Qué raro! Primera vez en el oeste ¿O me equivoco? Primera vez, amigo Entran a hacer huevadas Entran No tenían papel No tenían papel No han dicho cualquier cosa Y traté de hacer lo mismo Vale, vale Salió perfecto Cierra la grabación Tú grabando ¡No! ¡Por Dios! ¡No! 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 ¡No!